Cumbia, Caricia Vamos a empezar a trabajar y vamos a iniciar con algo del señor Carlos Colombo Directamente desde Cholulita la Bella Y es así como vamos a empezar a calentar motores aquí en el Salón Las Carolinas Vamos a iniciar con el tema llamado y titulado La grabación que nos dice La Cumbia del Borrachito Así iniciamos, buenas noches Aquí en el Salón Las Carolinas Con mi hijo Vamos a empezar a bailar Iniciamos hoy Cumbia, 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 cumbia Caricia Carlos Colombo El fantástico sonido Caricia Vamos a iniciar con las cumbias con el diario carichero La cumbia de los borrachitos Vamos a empezar a bailar Cumbia, cumbia El fantástico sonido Caricia Vamos a iniciar Empezamos hoy Cumbia, 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 c Ahora en César Ya no se acompañan las chicas sexy Vaña Progreso de Obregón y dando el Pequena Carnita Niña de los ojos bonitos, Javiercito Angelita Siempre de corazón El fantástico sonido caricia Vamos a bailar que bonita rola Toma la organización Bad Boy Esta noche el Pulgarcito y su gran amor Amor, 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 amor Hermosa es Laura Manolo El famoso Tori Russo Para Julián El Villagran El famoso Kuti Guzmán El famoso Coreano Capula El famoso Motoki Chelsea Siempre contigo Dice Vamos a bailar Se llama la cubia del borrachito Mira que bonito dibujo del caricia Como dice Chévere, que chévere, que chévere, que chévere La ardilla panzona Que valga la pena darte la bienvenida Esta noche ya es llegada, se nos olvida Todos los traviosísimos con mucha alegría Para todos mis sacados Los famosos niños sin amor El famoso gato bueno, excepto Mi compadre Rubén El chiquito Artemio Yoba El guayabo, el taizo en el oso y el balú Para mi chamaco, el famoso Bogarras Siempre caricia de corazón Soy cariciero de corazón Suenale Suenale bonito Y esta noche Para todos los payasos 13 Siempre contigo caricia Todos los niños callejeros El famoso Chocorron Para todos los chifotes El famoso Güero y el Platón El Carcacha La banda de Yoltepec y Dalgo Esta noche Cumbia Vamos a bailar Siempre de corazón Trapatón y TV Y el famoso Pro Club El famoso Conejo TV El más guapo de los cariciar ¿Cómo sufrir? ¿Por qué llorar sin sonido? Más chico Venimos a apoyar Toda la famosa Lomita.com El famoso Julio, Lalo, Quique, Guz Y Jimmy, Barry La pequeña Eli Para menos llorarle Toda la poderosa Dalis Hoy de corazón Y seis Conejo Cumbia Cumbia El fantástico sonido caricia Vamos a bailar Vienen los saludos impresionantes Esta noche Para mis carranitos El famoso Charlie Trevi Para el Loga y el Piga Allí en el cielo Todos los niños callejeros La gente de Yoltepec La gente de Hidalgo Organización Splinter Ya llegó mi compadre Qué bonito cuadro Para la gente de Hidalgo Puro barrio creativo Xochizanza mi valedor Y su gran amor Amor, amor, amor La hermosa y bon Siempre cariciero de corazón Soy cariciero de corazón Vamos a bailar Una cumbia perrona Izquibilca Tierra de Baniarios La gente de Tula Aquí en la organización Saludos gigantes Lunáticos 08 El famoso chico malo El famoso Chandra Uri, Loco y Kevin El marihua Y mi compadre El Chakai El Brian Lunático Los tres locos En Nengabat Organización unida Estar 88 Rodrigo Bigs, Daisy Boys y Yankees Cumbia Vamos a bailar Ya presente todo el barrio BDS Siempre contigo Mi compadre Steven El famoso caballo Desde Progreso Obregón La gente de Hidalgo Siempre contigo Organización Toda la MLFive El famoso MLFive Izquimilcan Hidalgo DJ El famoso Pestañas Para el pañal Son Azul, Lady, Bebé Chicas, se me deshecho Lunita Todos los chulos del alto La pequeña Michelle La bella Monse Zacatelco, Tlaxcala El famoso Pollo Todos los patitos Vasque se me ve Catorce Chimbre de corazón En esta noche caricia Estamos en Hidalgo Bienvenidos hoy Otra cosa Soy Cariciero de corazón Conejo Esta noche Vamos a darle bonito Esta noche Entre luces y cables Cocinas y sonido Caricia El chingón de las cabinas Todos los niños callejeros Yoltepec La gente de Hidalgo Hoy contigo Salón Las Carolinas Ya venimos Ya llegamos Esta noche Todo el barrio VLH Yoltepec La gente de Hidalgo El famoso equipo Cholo y el Brandon Todos los que faltan Siempre contigo Lluvia de cumbias Cumbia 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 Soy Cariciero de corazón A que picha te vas Soy México y USA Lunáticos contigo Caricieros de corazón Los niños de la luz El famoso Gabo Y el Gabacha Para la niña Gabi La gente de Tlaxcuauza Chiquichacha Lávele bonito Trapatoni Porque nos vamos En su aniversario Próxima vez Como dice Cumbia Cumbia El fantástico Sonido Caricia Vamos a darle bonito Esta noche de corazón Sí señor Guapa Cumbia El fantástico Sonido Caricia Conejo Agoniza Agoniza Ya se va Se va Sí señor Hasta la noche Los que Damas y caballeros El día de hoy Iniciando Por supuesto Cámaras y micrófonos